Perdone que llegue a usted Y la moleste diciéndole que es bonita Pero es que me cautivó Con sus maneras, su figura, su sonrisa Permítame por favor Que la acompañe para que no esté solita Le propongo mi amistad Y porque no llegará a ser algo en su vida Creo que usted va muy deprisa, no se afane por favor Mire que puede caerse con un fuerte tropezón Del afán que da el cansancio y nunca verá el amor No nos hemos conocido cuando ya quiere el Señor Conquistarme pues se han dicho que es usted un picador Y que en cuestión de mujeres es el mejor cazador Solo son hablanurías, no le presten su atención Que la gente es envidiosa, siempre juzgan sin razón Que la gente es envidiosa, siempre juzgan sin razón Cuando yo pienso en usted Me pongo inquieto y el corazón me palpita Sería el hombre más feliz Si me dijera puedo ser tu consentida No vaya a pensar mujer Que lo que quiero es llevarme el año enseguida No tendré yo madurez Pero si un corazón más grande cada día Creo que seguirá insistente por su manera de hablar Veo en sus ojos alegría, pero un leve suspirar Me hace pensar que de veras de mi enamorado está Aún creo que valdría la pena arriesgarse una vez más Yo seré su compañera si me trata como tal No resistiría el engaño, mentiras ni falsedad Te cuide mujer bonita, pues muy bien la pasará Sé que merece respeto, no la voy a defraudar No buddy, no tengo ni falsedad No necesito TS No necesito imposed en su Step in vain Gracias.